A las docentes. Gravia, acompañándonos también. A ver, vamos. Somos una banda, pero me gusta. Así todos podemos preguntar. Bienvenidas, Miguelina, por acá. Hagamos puñito nomás. Y acá nomás, Miguelina. Ay, Melina. Hola, bienvenidas, chicas. Son docentes. Son docentes que no llegaron, no llegan a fin de mes y decidieron apalearlo de alguna manera. Ustedes me corrígen, si no me siento acá. Sí. Vendiendo contenido erótico, ¿es así? Para poder llegar a fin de mes. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, sí. La verdad que yo ya había comenzado el año pasado con la venta de contenido. Y en un momento me iba súper bien. O sea, ya me pasaba antes de... ¿Qué es que te vaya súper bien? Porque yo te juro que no tengo idea de valores. ¿Qué es que te vaya súper bien? Que me vaya súper bien era llegar al otro mes, digamos, llegar a fin de mes, sin tener que estar pensando en privarme de lo básico. De alguna necesidad básica. Sí. ¿Y cómo es? ¿Vendés videos? ¿Hasta dónde fotos? ¿Estás sola? ¿Tenés gente que haga con vos el acting? ¿Cómo es? Bueno, yo comencé el año pasado vendiendo videos y fotos. Primero fotos, después videos. Te decían. Sí, la seniojota. La seniojota. Bueno, en un momento me empezó a repercutir en lo emocional. ¿Por qué? En un punto. Porque me había puesto en pareja. Y bueno, ya era como... Que en un punto me empecé a sentir un objeto, ¿no? ¿Vos te sentiste mal? ¿Por qué lo seguís haciendo? No, porque fue un momento. Entonces yo dije, basta, cierro todo, vuelvo a la docencia. No, imposible. Si el año pasado no me alcanzaba, ahora con toda esta inflación que hay, menos. Ah, pero no hacés las dos cosas al mismo tiempo. Sí, lo hace ahora, volvió. Y al mismo tiempo das clases, yo te digo, llámame antiguo, todo lo que quieras. Pero a mí como padre, no sé qué tipo de curso tenía, llevar a mi hijo, yo sé que no tiene nada que ver, me daría cosas, la profesora que hace... Hubieron protesta, Gustavo. No sos careta, Gustavo, no sos careta, porque abrimos las redes sociales, arroba desayuno ok, pusimos una encuesta que me gustaría leerla, y la gente opina, y mucha gente piensa como, o sea, es difícil decirlo en televisión, ok, pero hay mucha gente que piensa... A mí no, me chocaría, no sé, diría, che, yo quiero que la maestra, que mi hijo no vaya con una maestra que está exponiéndose de esta manera en las redes. No sé qué te pasa. Igual, perdón, para entender o para que entienda la gente del otro lado, no son las redes. Ahí me gusta, vení, siéntate acá. No son las redes, ¿no? O sea, es en realidad algo privado que la gente compra por privado. Te voy a decir algo, es mucho más común de lo que nos imaginamos. Obvio. Hay mucha venta de contenido erótico en distintas plataformas, es cada vez más común de lo que nos imaginamos. Chico, ¿cómo le explico a mi hijo, che, la maestra hace esto porque no le alcanza para bien? Ah, sí. Bueno, pero dependiendo también de tu maestra, ¿de qué grado sos? Yo soy de primaria, de primero a sexto. El tema es que entiendo esto, por eso es como que cuando me dedico a la venta de contenido, no estoy en el aula. Pará, yo quiero explicar algo porque me parece que puede ser claro. Sí. ¿Tus hijos vieron alguna vez casados con hijos? No. Bueno, lo ven los niños en general, es un programa de la tele. Lo protagonista es Florencia Peña que vende su material en una plataforma erótica. La explicación más clara para mí es esa. Yo creo que es distinto, José María, porque yo no le estoy dando a Florencia Peña, más allá de mis hijos no lo hayan visto, no le estoy dando la responsabilidad de ser casi su segunda familia, que para mí eso son las maestras y los maestros. Tienen una responsabilidad de educar. Pero las maestras y los maestros en su vida privada tienen su igualdad. Sí, sí, claro. Pero se mezcla ahora la privada con la... Más allá de eso, yo creo que ella es maestra de una edad en la cual los chicos no consumen tanto lo que son todas esas plataformas. Entonces pueden no enterarse. Claro, de hecho... Yo trabajo en secundaria. Ah, claro. Y bueno, ahí tenés como más probabilidades de que puedas enterar. Pero en realidad en las plataformas hay una cierta edad, tenés que tener tarjetas de crédito. Melina, ¿y te pasó que te dijeran alumnos? ¿El profe la vimos? Sí, ahora con toda esta revolución arreglaron los grupos y bueno... Buena onda, ¿te apoyan o...? Y me apoyan, sí. Porque yo les expliqué justamente que mi vida profesional de la personal se separan. Y yo cuando salgo de la escuela no soy profe. Inclusive cuando me los cruzo, algunos me quieren saludar ahora profe, no. Profe no. No soy profe fuera de la escuela. Soy Melina. Entonces no hay forma de... Vamos a abrir las redes, están abiertas, perdón, quiero pasar por ahí a ver si las compartimos. Arroba Desayuno OK. La encuesta es... La encuesta es... ¿Sacarías a tus hijos del colegio si su maestra comercializa contenido hot? El 23,1% dice si lo sacaría. El otro 23,1% dice lo pensaría. Y el 53,8% dice no es para tanto. Claro, si los chicos igual consumen, pero bueno. Estamos bastante bien. Está parejo igual, si sumamos los otros dos. A ver, sacarlos es... Es un montón. Es súper extrema, claro. Después es, no sé, si hacemos la pregunta, ¿te gustaría que la maestra de tus hijos venda contenido hot en las redes? Creo que probablemente cambie el resultado. Sí, pero no podés hacer nada. Que te guste o disguste no cambia la realidad de una docente, digamos, ¿no? Es como, si un colegio llega a adoptar, no sé, esta forma de decir, no estamos de acuerdo y el colegio las desvincula, sí sería, bueno. Pero en este caso creo que el colegio bancó la situación. Sí, la que no bancó la situación, digamos, fui yo porque... ¿Qué pasó? En Campana, digamos, no es como acá, capital... Claro, es chiquito. Es como yo digo, pueblo chico, infierno grande, entonces, es como que después de haber salido el año pasado en los medios y demás, por más que... Igual lo seguís haciendo porque tenés un programa de TV en plataformas, no sé si es Facebook... Sí, de TV digital, famosísimos. Bueno, vos te gusta, famosísimos, a vos te gusta más otra cosa por ahí. Claro, por eso me costó volver cuando volví al colegio, sumado con el sueldo que es 120 mil pesos el mes. El problema es lo económico. El problema es lo que se les paga a los docentes en la Argentina. Claro, no es solamente a los docentes, también tiene que ver con otras profesiones. La fuerza, los médicos... Sí, pero claro, pero claro, no, pero... Mi vida, tu nombre es... Melina. Melina. Mira, vos recién dijiste, yo soy la profe en el colegio, cuando salgo soy Melina, imagínate un médico, yo soy el doctor en el hospital y cuando salgo hago mi vida y mis fotos cortas. Tal cual. No es así. ¿Por qué? No lo encuentro ético. ¿Por qué? Es lo mismo que yo salga de acá y digo, no soy más Luis Albinoni, ¿eh? Ahora hago otra cosa. Me parece que cuando vos tomás trascendencia, vos trascendés en una cosa, es distinto, es muy distinto. De ahí, más allá, que los padres quieran, que los chicos... Los chicos ahora tienen la mente muy abierta y mucho no se puede hablar... Claro, mucho no se puede hablar respecto a eso porque tienen su propia convicción y saben lo que quieren y hacen en ese aspecto. Por ahí, los que más prurito tenemos somos los padres. Que no vamos a la escuela. Exacto, que no vamos a la escuela. ¿Qué votarías vos, Luisa, de la encuesta? ¿Lo sacarías del colegio? En este momento, sí. Sí. En este momento, sí. Porque siento que los chicos están muy expuestos, con todo respeto, chicas, ¿eh? Porque las entiendo y yo también hago un montón de cosas. Trabajo en otras cosas también para cubrir un montón de cosas. Pero en este momento, sí, porque si son de primaria, de secundaria no me preocuparía tanto. Pero de primaria, sí, porque siento que los chicos están muy expuestos. Y en tal caso, acá voy al nudo de la cuestión. No es un tema de las chicas. Es un tema de que estén regidas las redes. Creo que ahí se basa en todo. Ya lo hablamos el otro día. En las redes no hay límites, claro. Que los padres no les demos el acceso. No los maestros, no los padres. Y me comprenden lo que digo, no está mal. Es algo más primario. ¿Se sienten observadas por los padres? Sí. Claro. ¿Ves? Yo no. Porque la mayoría ha tenido la oportunidad de conversar conmigo, de saber cómo doy yo mis clases. Pero son chicos de secundaria, Melina. Pero es secundaria. No van los padres. Claro, es secundaria. No van los padres. Los chicos por ahí le dicen, papá, no te metas. Pero ella que es por ahí, la maestra de primaria, si mi hija con 8, 9, 10 años llega a la plataforma de ella, el planteo me lo tengo que hacer yo como madre, que le estoy dando una red social y una computadora libremente, sabiendo todas las cosas que puede ver en internet. ¿Cómo portás la libertad de la computadora y de las redes? Yo, dos horas por día y vas con mi supermería. Y no es así, lo van a hacer cuando quieran. Te estás equivocando, Nati. No, bueno, a mí por el momento me da resultado. Yo creo que hay dos temas que son fundamentales que no hay que dejarlos pasar, digamos. Por un lado, que lo que las chicas hacen es trabajar en unas plataformas a las que uno accede si sos adulto. Por eso. Son plataformas a las que uno no puede acceder si es un menor. Por lo cual, que trabaje en una escuela primaria o secundaria es anecdótica. Cualquier menor no puede llegar a esa plataforma. No debería poder. Es en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que se dijo así nomás. Digo, no debería poder porque los menores consumen también... Digo, necesitas una tarjeta de crédito, hay que pagar para eso. Pero, José María, los chicos se enteran igual. ¿Algún alumno tuvo acceso? Aunque no tengan el acceso. ¿No te pasó? ¿De los chiquitos? No, obvio. ¿Y de los adolescentes tampoco tuvieron acceso? No, aparte los que tienen posibilidad de tener acceso son más de 18 años. Estoy de acuerdo. Lo que digo es que son adultos. La picardía la pueden hacer. Si la profecía la pueden buscar. Por ahí el tema es el peligro, ¿no? Por ahí es que se viralice algún video. Perdón, por otro lado, dijeron algo que a mí no me gustaría dejarlo pasar, que es el concepto de condenar porque el sueldo es bajo. A mí me parece que si ellas tuvieran un sueldo extraordinario y desea vender su material de manera privada, lo tendrían que hacer igual. Pero está bien, pero no estamos hablando del sueldo bajo en cuestión del deseo de alguien de hacer otra cosa. Estamos hablando del sueldo bajo que tienen los docentes en la Argentina, que ganan menos de la canasta básica de la pobreza. Eso te lleva, vos podés tener cualquier tipo de libertad personal, pero la gran mayoría de los docentes, eso los lleva además a tener que trabajar, no sé, en cuatro escuelas y a no poder tener la calidad educativa. Y no llegan a cubrir tampoco. Quiero pasarle a la gente que nos está escribiendo y están a full escribiendo en nuestras redes sociales y a ellos les gusta ser parte de este programa. Vamos a leer un par de mensajes. Esther Jaime dice, si los chicos no se enteran, está todo bien. Chicas, las bancan. Vamos con otro. Juan Abdel... Vamos con el otro. Dijo Mónica, más allá de lo que opinan los padres, existe el estatuto del docente en la provincia de Buenos Aires y en las obligaciones se expresa guardar con postura ética. Lo que dijo yo. Lo que dijo Luis Salvinoni. Juan Abdelabella dice, soy de los que piensan que cada uno después del trabajo en su vida privada hace lo que se le antoja. Yo si quiero prostituirme para llegar a fin de mes, lo hago después del trabajo. No pueden decirles nada. Bueno, che, no nos digan que no le podemos. Hay una diferencia... Privada, privada es una palabra muy... Lo de ustedes es erótico, no es pornográfico. No. No. ¿O sí? No. No lo dijiste, es muy claro. No, no vas a ver. 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 Miguelina va a dejar la docencia en cualquier momento porque va a facturar mucho más. A mí me parece que le gusta más esto que hace. ¿Te la llevas a sexo? ¿A Miguelina? ¿Eh? Eso es lo que decía... Y tenés por ahí más condiciones para eso. Lo que decía Muscari, que más allá de lo económico, o sea, se plantea también... A ver, me está haciendo realmente feliz esto que elegí, esta profesión. Igual te hizo otra pregunta, Chalemón, no te escape. Claro. ¿Erótico o triple X? No. ¿Porno o erótico? Hay una diferencia. Erótico, pero... ¿Pero qué? Pero se puede valorar una posibilidad de hacerlo. Claro, porque lo que nosotras estamos evaluando es el tema de... Estamos escribiendo los guiones, queremos hacerlo bien profesional. Entonces, bueno, uno no sabe hasta dónde... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Se te metió ahí o apareció algún padre en alguno de los chicos? Esa fue la primera vez que desde ahí me escracharon cuando dijeron, bueno, queremos que la echen. Y a partir de eso, pues de ahí viene nuestra encuesta. A ver. La mujer del marido. No, está bien, pero ahí hay... Claro, cuando la mamá de la nena descubre que el papá había comprado el contenido. Yo hacía dos, tres días que había empezado recién a vender. ¿Cómo lo descubrió? Claro, no, porque él lo pasó a los grupos, pasó al grupo de fútbol de trabajo. O por rata, porque va, paga y comparte. Claro. Tal cual, tal cual. No funciona. No el contenido, querido. Eso te pasó por ratón. Tal cual. Hay un problema que para mí es extra. Vos decís, yo no sé si me hace feliz mi profesión. Yo te soy absolutamente sincero. Si vos no sos una maestra feliz, a mí no me gustaría... A ver, cuando uno enseña con pasión, el alumno toma y cree que esa maestra le va a enseñar todo lo que tiene para darle. Cuando no lo hace de esa manera porque no se encuentra feliz, es probable que ese alumno como esponja no absorba los conocimientos y ese sí es un problema. Entonces, si a vos no te hace feliz la profesión, yo ahí te diría, no sé si quiero que seas la maestra de mi hijo. No, concuerdo porque hay maestras que van súper cansadas, ya saturadas, no saben... Es la realidad, la mayoría de los dos son. Están muy cansadas y sin embargo no encuentran otro recurso. No digo que todos, porque hay muchos docentes que lo hacen con vocación. Incluso yo lo hacía con mucha vocación, enseñaba de una manera que... ¿No sos más docente ya? Hasta que me dejó de gustar. ¿No sos más docente hoy? Estoy de licencia porque tengo nódulos en las cuerdas vocales, pero debido al escrache del año pasado, se me abrieron las puertas para algo que yo no creía posible y que siempre... ¿No te parece justo dejarle el lugar a otra docente? A alguien que tenga la pasión por la enseñanza. Bueno, pero yo tengo pasión por la enseñanza. No, por eso le decimos a Miguelina, en el caso de ella. Pero me refiero a, por ejemplo, yo lo tengo y creo que ambas cosas son compatibles en algún punto. Pero en tu caso es distinto, ella está diciendo que se siente más atraída por este lado que por la docencia. Chicas, sinceramente sí porque yo pude estar en teatro, bueno vamos a estrenar ahora con mi mucama no puedo, que es una obra, estuve en la sespa erótica, lo conocí. Ah, bueno, ya estás de este lado, nena. Pero bueno, es difícil también estar de este lado, por ejemplo, si me preguntan, yo sueño con estar en el bailando. Estamos de la rueda. Ah, bueno. Ahí va, ¿estarías vos también, Meli, en el bailando? Sí, posible. Chicas, que es muy poco probable también, pero bueno. Pero está hecha la puerta. Yo les quiero agradecer, chicas, por haber venido, porque la verdad es súper prejuicioso desde la encuesta de Nuestra, pero pasa y muchas familias se lo cuestan. Sí, Malina. Que yo estuve en esto de los comentarios, hice eso también de considerar al espectador, y muchos también hicieron críticas, los papá, ¿no? Hablaban de esto, de la ética, de los valores, de la discriminación. Sí, lo hizo un grupo. Pero ¿saben qué? A mí también me discriminaron. Y eran adultos discriminando a un adulto, hablando del cuerpo del otro. Claro, de porque ella no podía hacer esto. No podía adquirir el cajito millonaria con este cuerpito. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría? Por supuesto que lo podés hacer. Y Meli, quería decir algo del salario que habías comentado vos, que nosotros los docentes tenemos tres meses, por ejemplo, para que nos paguen. Hay un montón de problemas en la docencia, que eso no se habla. No, nosotros hablamos siempre, chicas. Otro día las invitamos como docentes. Sabemos que estamos. Ahora como artistas. Ahora como artistas. Ojalá. Cierro ese tema, porque tenemos mucho por delante, pero ¿cómo pueden hacer para ubicarlas y comprar su contenido, chicas? Ah, muchas gracias. Bueno, yo volví a ver Miguelina Fredes con dos S al final en Instagram y Miguelina 13 en Tecito se llama. Claro que sí. El mío es Melina San Martín, Melina con doble I y mi Tecito es Melisa PFLIL. Él es Melina. Él es Melina. Él es Melina.